El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha considerado que es esencial y crucial luchar contra las fake news, pues aprecia que la derecha y ultraderecha basan su discurso en la mentira. Así lo ha indicado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, al ser preguntado durante un debate con otros dirigentes políticos sobre el plan del gobierno de España para combatir las conocidas como fake news, publicado ayer en el BOE. ¿Es esencial y crucial luchar contra las fake news? Estamos en un momento en el que partidor de derecha y ultraderecha basan su discurso en la mentira, en las fake news, y, además, se está legitimando algo peligrosísimo, el discurso del odio al diferente. En este sentido, ha recalcado que el empleo de la mentira es un ataque y un atentado a la democracia, junto a ese discurso de odio contra inmigrantes, homosexuales o feministas, sobre cómo se puede articular esa estrategia, Fernández ha dicho que tiene que haber parámetros, y directrices de la UE que puedan decir o desmontar las fake news, cuestión que también es responsabilidad de todos.